Música Bueno, acá estamos con Gabriel Gatti Doctor en Sociología, Uruguayo En este momento, en Uruguay, porque él hace muchos años que vive Entre España y País Vasco En este momento con una inscripción académica En la Universidad del País Vasco Nos gustaría, Gabriel, conocer un poquito más De cuál ha sido tu trayecto en estos últimos años Tus líneas de investigación Digo, tus intereses académicos Digo, sabemos que hiciste tu maestría y tu doctorado en Europa ¿Cuánto están ahí? Tenemos público Sí, yo me formé, me exilié en España cuando era muy chiquito Y mi formación, tanto académica como personal, es en España, en Madrid Donde hice mi licenciatura Y después me mudé por razones personales al País Vasco Que es donde termina siendo maestría, no, porque no existía maestría en España en ese momento Es otra cosa, y el doctorado después Lo que he investigado, no, son cosas que tienen que ver, supongo, con mi condición originaria de exiliado Tienen que ver con la identidad, sobre todo con las figuras De las identidades rotas o quebradas o débiles Eso fue así hasta hacer el doctorado en 2002 Y entonces esta parte lo que ha ocurrido es algo que a veces pasa Que me re-uruguayicé y volví mucho a Uruguay O más que Uruguay, seguramente a América Latina A una América Latina un poco subgénero Y es que no solamente pasa por América Latina Sino que pasa por los latinoamericanos que están en Europa Y lo que estoy haciendo desde entonces es eso Cosas que tienen que ver mucho con mi doble inserción Bueno, mi inserción institucional en Europa Donde trabajo y donde estoy adscrito y seguiré, supongo Y con un campo que se define cada vez más acá en América Latina Y tiene que ver con... Difícil de definir, muy... Empecé trabajando sobre las identidades que se construían en Uruguay, Argentina Alrededor de la figura del detenido desaparecido Y últimamente lo que estoy haciendo es darle continuidad a eso Investigando la figura de la víctima Que es mucho más transnacional que la del desaparecido Ver cómo en torno a ello se constituyen figuras Figuras, bueno, colectivos De perfiles muy variados Y también políticas públicas de perfiles muy variados Y sobre todo cómo circulan categorías Que permitan a... A muchos dolientes De características muy distintas y por causas muy diferentes Adcribirse a la categoría de víctima Tanto en Europa como en América Latina Como a veces incluso entre los dos, entre los dos lugares En eso estoy trabajando últimamente De hecho ahora estoy en Uruguay hablando de eso De estos días en Humanidades en concreto Acá en Uruguay es muy conocido un libro que sacó la editorial Trilce Tuyo que tiene que ver con las identidades del detenido desaparecido Este fue creo que en el 2008 aproximadamente Este es un libro que ha tenido repercusión en Uruguay Sobre todo en el ámbito de la academia Que bueno, que son temas los que tú estás trabajando Donde tienen como una reciente instalación estos temas en la academia uruguaya Sobre todo hablo desde la facultad de psicología más que nada Porque tal vez en Humanidades Digo, sí, la historia reciente ha sido como reflexionada, analizada A partir ya desde hace muchos años Desde la creación de los centros interdisciplinarios Pero psicología, digo, tiene como un trayecto un poco más reciente En relación a estos temas Por eso digo, tu libro me parece que en esta facultad sí Ha sido como leído, comentado, analizado Y bueno, y sirve como de fuente importante para este tema Digo, después de este libro que sacaste acá en Uruguay Has tenido alguna otra producción, supongo Digo, no sé si el libro, en artículos Sí, varios, eso fue en 2008 Y lo que ha tenido recorrido es ese libro Un recorrido raro, supongo Primero fue reeditado con cambios en Argentina Donde este mercado, voy a llamarlo así, sin ironías El mercado de las categorías para pensar los derechos humanos Y las vulneraciones de la identidad Tiene una llegada mucho mayor que en Uruguay Y seguramente la sensibilidad por la figura De tener desaparecida es, no sé si mayor, pero sí distinta Y un punto mayor también Y después ese libro ha sido reeditado también en 2014 Con otras conversiones, con añadidos En Estados Unidos, que es donde ahora está circulando No sé con qué repercusión, no lo estoy siguiendo Lo que ha seguido trabajando ya no es tanto en solitario Sino en equipos, alrededor de la línea de trabajo Que se definía en 2008, en ese libro de 2008 Se ha ido constituyendo un equipo allá en el País Vasco Que investiga sobre las distintas políticas humanitarias Que se despliegan fundamentalmente en Europa En torno a la figura de la víctima Y es en los que estamos ahora comprometidos Lo que he hecho, me ha publicado mucho, sí Pero sobre todo lo que he hecho es trabajar en investigación Y constituir un equipo sobre políticas públicas De gestión del humanitario Y las consecuencias de estas políticas públicas De gestión del humanitario y del doliente En distintos lugares En eso estoy ahora metido De hecho acabamos de terminar Que no necesariamente está focalizado solamente en el detenido No, 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 no Y en la catástrofe social de la dictadura No, no, de hecho lo No, 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 de hecho amplio el horizonte de batalla Me ha salido de algo que por razones varias Desde personales hasta académicas Es muy absorbente Que son las violencias de raíz política Que tienen un nivel, no sé, de trascendencia heroica Que a veces a mí al menos personalmente Se me hace un poco pesado Pesado por varias razones Que sería largo de comentar Y creo que tenemos 20 minutos justos para hablar de esto Me salí de eso También constatando un hecho empírico Que es que en Europa Bueno, en España es donde trabajo La figura, el personaje de la víctima Vale tanto para sujetos Que son producto de violencias trascendentes Violencias políticas o violencias religiosas Como para violencias más banales Más ordinarias Que es por no usar la palabra banal Desde violencias de tráfico Hasta violencia de género Violencia de nación de la familia Hasta, y no exagero con esto Hasta sujetos que se escriben a la categoría de víctima Porque les ha mordido un gato Entonces la categoría de víctima Se ha convertido en un contenedor de identidad Muy potente en este momento Independientemente de la causa Que te haga ser víctima Los sufrimientos permiten construir colectivos Se permiten construir identidad Y en eso estamos trabajando De hecho, saliéndome por tanto No solo ya de la órbita De la categoría de desaparecido Que en el caso español No es muy operativa Es operativa, pero no También la rehistoria que habría que contar Pero no es tan operativa como acá Sino incluso saliéndome del espectro De las víctimas y las violencias De raíz política Y por tanto también De un tema que por razones también diversas A mí siempre me ha dado un poco de urticaria Que es el de la memoria histórica Que no Que como tú bien decías antes Aquí está muy cruzado Sobre todo en la Facultad de Humanidades En las investigaciones sobre derechos humanos Pero no tiene necesariamente Por qué ser así Y en esta investigación Que estamos haciendo ahora Sobre el personaje de la víctima En el espacio social español De hecho, el asunto de la memoria No interviene para nada Lo que hemos hecho en cierto modo Con mi equipo Con el equipo de gente que trabaja conmigo Somos un montón Es sociologizar y secularizar La categoría de víctima Que aquí tiene una cosa todavía muy sagrada En América Latina Y en Uruguay y Argentina en particular Asociada a esa figura De dolor De hiper víctima Casi que es el desaparecido Y hemos asistido a un espectáculo Que es muy distinto Que es el que se está dando Se está dando en España Creo que aquí también De otras maneras Pero se está dando también Que es una cierta Como digo Secularización de la categoría Ahora víctima No tiene por qué ser víctima Aquel que ha sufrido una violencia brutal Puede ser víctima Un sujeto vulnerable Ordinario Precario Un joven Un joven que le pegan en el INAHU O al revés Un funcionario del INAHU Que le pega un joven Puede ser Ambos dos pueden escribirse Esa categoría Entonces el proceso De generalización de la categoría Es lo que nos está interesando Bueno Este Digo Me parece que todo esto Que estás describiendo Contando Digo Como que habilitaría A preguntarte Bueno Cuál es tu interés Digo En seguir manteniendo También un contacto Con Uruguay Digo Sabemos que Tu contacto académico Es fundamentalmente Con la Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación Y con la Facultad de Psicología Este Y bueno Digo Como que De alguna manera Eso también Como que Nos da cuenta De un trabajo Interdisciplinario Digo Que De alguna manera Lo tenés planteado Digo En algunos lugares Donde Las ciencias humanas O las ciencias sociales Digo Tienen una visibilidad Fuerte ¿No? Entonces Bueno ¿Cuáles son En este momento Tus proyectos? Digo ¿Sí? Lo que se pueda Supongo Pero Sí Siempre Resulta interesante Pero al mismo tiempo Difficultoso Establecer relaciones Académicas Fluidas Con Uruguay Vengo con Regularidad Ahí donde Interese Lo que voy a contar Curiosamente Aun siendo sociólogo Donde encuentro Escripción Donde encuentro Espacios de diálogo Más cómodos En Humanidades Que es muy diverso El público que hay Sobre todo Antropología Y aquí en psicología Curiosamente Digo curiosamente Porque yo con los psicólogos No con los psicólogos Igual es mucho decir Pero con las Con la academia En psicología En Europa No conecto Pero aquí Aquí sí Probablemente Tenga que ver Con la Con que es Es discutible Pero me da la impresión Que aquí A menos en Uruguay Donde más se está investigando Los temas que a mí me interesan Este personaje La víctima Y esta cuestión De los derechos humanos Es acá en psicología No es así en ciencias sociales Que es un tema Que no se toca No está en agenda Son otros Los que están en agenda Y en Humanidades Sí es Pero sobre todo A la mano De los historiadores Que trabajan Como tú decías antes En el asunto De la historia reciente Que no tiene que ver Con mi perspectiva En el futuro No sé Sería deseable Para mí A lo menos Fluidificar Fluidizar No sé cómo es eso La relación Con la academia nacional En esos temas Y sobre todo Una cuestión Que estamos trabajando Ahora De aquí a un año Año y medio Que es el de A ver cómo contarlo El de las Políticas públicas Orientadas A la gestión De poblaciones vulnerables Incluida a las víctimas Que tienen Eso me interesa Particularmente Ahora que tienen En su argumentario O entre su argumentario Acuden a Alimentos del orden Biológico Y que justifican Las necesidades De ciertas políticas En argumentos De orden biológico Estoy pensando En el control De ADN De las poblaciones En la identificación De detenidos Desaparecidos A través del ADN También En políticas De género Que sostienen El argumento De la diferencia A través de Cuestiones que tienen Con el cuerpo En fin En todo un conjunto De cosas Muy presentes En todo el mundo Que me interesaría Investigar con una Perspectiva crítica Y que se incorporarían Otras disciplinas De pronto Y que sería Necesariamente Necesariamente Una abordaje a hacer Entre no solo Ya muchas disciplinas De las ciencias sociales Sino incluso De las ciencias duras Que trabajan En el caso uruguero Pero que estoy viendo Fundamentalmente Ciencias médicas Que trabajan En la identificación De poblaciones vulnerables Por ejemplo Afectados de VIH A través de indicadores De presencia en sangre De componentes De drogas Y a través de eso El diseño De políticas públicas Asociadas a eso Creo que es una práctica Común, ordinaria Tan ordinaria Que se ha banalizado Y se ha naturalizado En los hospitales públicos De Uruguay Que creo que merece Ser investigado Se está haciendo allá No quiere decir Que se deba hacer acá Del mismo modo Que lo hacemos allá No sé esa la cuestión Pero sí que sería interesante Para mí Sería interesante Ese trabajo Con la gente local Dar la vuelta A ese asunto En eso estoy Con la idea de organizar En parte con ustedes Una actividad Aquí a diciembre Del año que viene De 2016 Que nos permita Dibujar intereses comunes En torno a esas cuestiones Siempre con esa idea Del sufriente Y del sufrimiento Como tema Y nosotros encantados De que bueno De que De alguna manera De tener Este Digo Alguien como tú Que de alguna manera Viene también A revolver el avispero Con temas que tienen Con temas que tienen que ver Digo Con cosas que sí Que se vislumbran También desde acá Pero que no tienen Todavía un cuerpo Importante Un corpus Digo Como este Digo instrumentado De manera tal De que bueno Que es muy interesante Para nosotros Incorporarlos A una agenda académica Digo que Que también sería Como innovadora ¿No? O sea que Dejar de tener en cuenta Características locales No sea que me estás Siendo imperialista No, no, no Imperialista no Pero no No, digo Me parece que para nosotros Significado es como un aporte Bien interesante Y además Este Incluirnos en un proyecto De este tipo Digo que Este Que es Con diferentes campos Este O líneas de De trabajo Digamos Desde distintas miradas Este Me parece Reinteresante Y la verdad que Es este Muy prometedor Y Este Digo el poder Digo Incursionar ¿No? En estas cosas Digo Desde ámbitos Tan diferentes También Digo Europa Y Uruguay Digo El País Vasco Y Uruguay Digo Pueden tener Sus puntos de contacto Lógicamente Siempre lo vamos a encontrar Pero Este Digo Evidentemente Son parte De dos realidades Bien diferentes Bueno Te agradecemos Yo a ustedes Digo 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 Gracias.